De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. Hoy es 2 de mayo, lo que implica el amor. En 1 Corintios 13.2 leemos, Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Los hermanos de Corinto tenían un gran debate sobre quién era poseedor del don más importante. Esto derivó en peleas y divisiones. Este no es el objetivo de Dios para su iglesia. Al parecer, el don que tenían en esta ciudad era la búsqueda de supremacía, orgullo y egoísmo. Pablo dice que si el amor no es el motor que nos impulsa, de nada sirve. Entonces, escribe el mayor poema sobre el amor que haríamos bien en leer y practicar todos los días. Comienza por los sí del amor. El amor es paciente porque tiene la capacidad de aguantar la presión de toda carga, sea real o imaginaria. El amor es benigno, es decir, bueno, bondadoso, amable y misericordioso. Pablo sigue con los no del amor. No es celoso porque quien ama no tiene envidia ni vive desconfiando. No es jactancioso porque quien ama no se considera el centro de la escena. El centro siempre es el ser amado. No se embanece porque no es arrogante ni se siente superior. No es indecoroso ya que no actúa de manera descortés o ruda. No busca lo suyo porque no vive buscando beneficios personales. No se irrita porque no se deja provocar fácilmente. Y si llega a enojarse, buscará resolver la situación. No guarda rencor. Si es lastimado, se cura. Si es ofendido, disculpa. Si perdona, también olvida. No se goza en la injusticia, sino que se deleita en la verdad. Además, el apóstol enfatiza también los todo del amor. Todo lo sufre, desilusiones, burlas, ataques. Todo lo cree, siempre confía en el otro. Todo lo espera, es optimista en cuanto al futuro. Todo lo resiste, es decir, lo soporta. Pablo deja para el final la gran diferencia con todos los otros dones. El amor, así como la fe y la esperanza, permanecen para siempre. Jamás se caen y nunca terminan. Si bien los otros dones son importantes, son temporales. Ya cumplieron su misión. Los griegos tenían al menos cuatro palabras para definir el amor. Primero, eros. El amor pasional, excluyente, efímero. Un impulso carnal. Segundo, estorge. Amor paternal, exclusivo, obsesivo, protector. Amor de padres a hijos, comprometido y duradero. Tercero, filos. Amor fraternal, exclusivo solo para la familia. Es la expresión de solidaridad y hermandad. Cuarto, ágape. Amor bíblico, incluyente, puro, generoso, annegado. Es el amor incondicional que Dios tiene por sus criaturas, cualquiera que sea la respuesta de ellas. Por eso, como frase final de nuestra reflexión de hoy, junto con un abrazo, digo. Es en respuesta a este amor que tenemos que cumplir el gran mandamiento presentado por Jesús. Amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en haceschile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Gracias por ver el video.